Por la licencia de ustedes espero no causar daños Aquí comienza el corrido del buen Renato Avendaño Si sabe un poco breve que no les parezca extraño Aquí el rancho Los Naranjos, lugar que lo vio nacer La colonia Guadalupe, que salió a crecer Por Puyacán, Sinaloa, pueden reconocer Empurro carro del año, lo miran por donde quiera De Puyacán a Tijuana, después brincan la frontera Con una super comando, que siempre porta por fuera Le gustan mucho las hembras Y también jalar la banda Le tocan mujer bonita cuando se haya de parranda Afortunado en amores, por donde quiera que la andan Sus hermanos lo respetan, sus astuces y su valor Todo el tiempo ha demostrado que la palabra es honor Reconocido lo tiene el de todos el mejor Ahora sí ya me retiro con destino al malecón Se escucha tronar la banda y me brinca el corazón Se va Renato Avendaño, hombre de mucha razón Se escucha tronar la banda y me brinca el corazón